Hola mi gente linda, bendiciones para todos ustedes, espero que todos estén gozando de una muy buena salud. Primeramente quiero decirles que estoy muy, 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 pero muy contenta porque ya somos más de 100 suscriptores. Ustedes no saben la alegría que yo tengo cuando yo vi aquello. ¡Ay mi madrecita! Súper, 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 súper contenta. Quiero decirles que ese triunfo no fue solo mío, sino con la ayuda de muchas paisanas, ¿cómo no le puedo decir? Colegas de trabajo que me dieron un tremendo empujón. Voy a mencionar así por arribita a esas colegas, esas paisanas que me ayudaron. El canal de Deiden, muchas, muchas de ellas, es la primera que quiero mencionar porque gracias a ellas hemos llegado a donde hemos llegado. Doy muchas, muchas, muchas gracias a ellas, principalmente de todo corazón. Junto con otros canales como Mi Mamá Cocina, El Rincón de Paola, Raíces Afromoda y otros más que ahora con tanto nerviosismo no me vienen a la mente. Pero bueno, sin que las otras se molesten, a todas, a todas, muchas, 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 muchas gracias. Una vez terminado con los agradecimientos, vamos a comenzar con el videíto de hoy. El videíto de hoy no es un blog, es para probar junto con ustedes un producto que me compré y que nunca lo había probado. Y es este, espero que lo puedan ver bien, este tinte natural. Esto es un tinte natural, vegano, en polvo, sin nada de nada de químicos. Aquí dice que es un tinte que te da brillo, luminosidad, volumen. Dice que tiene frutos de chichicacay. Ustedes saben que chichicacay es un polvo muy finito de color marrón que lo utilizan mucho en la India. Y es muy bueno para la cosmética y para el cabello. Las personas se lavan el cabello con el chichicacay, con el polvo chichicacay. Y te deja el cuero cabelludo muy, muy limpio y el pelo también. También estuve leyendo que la traducción de chichicacay viene siendo como fruta para el cabello. Te ayuda también con el crecimiento del polvo. Bueno, como otros polvos que también yo he mencionado aquí, muy buenos para el cabello. Entonces, bueno, apartando del polvo porque eso no es la cuestión. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, que hay que probarlo a ver qué pasa. Sí, de verdad es bueno. Este es negro intenso. Color negro intenso. Y como les iba diciendo, tiene aquí... Voy a enseñarles primeramente lo que contiene el paquete. Dos paqueticos de polvo, de tinta en polvo. Son dos paqueticos de 50 gramos cada uno. Con sus instrucciones. Y esta bolsita que seguro trae guantes. Déjame ver. Déjame abrirlo. Pues sí. Trae guantes. Y un gorrito. Nada más en sí voy a usar uno. Espero que me alcance porque yo no tengo mucho, 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 mucho que su cabello así. Pero bueno, yo espero que me alcance. Yo voy a utilizar primeramente uno. Lo viendo que la mezcla se hace con agua hervida. Para que la mezcla, para que el color te quede más intenso, lo puedes mezclar o bien con vino tinto o con café. Yo lo voy a mezclar con vino tinto. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver si esto resulta. Y lo puedes dejar, para los que quieren un color así bien negrito, pues lo deberías de dejar todo sobra. Tienes que ponerte un gorrito plástico, que es por eso que tienes este gorrito. Un gorrito plástico y arriba del gorrito plástico enroscarte una toalla. Yo ahora, aquí junto con ustedes, les voy a hacer la mezcla y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tengo mi polvito, esta vasijita, una cucharita y mi vino bien caliente. No sé si les dije, pero la medida para un paquetico de 50 gramos lleva 300 mililitros de vino, de café o de agua. Lo que quiero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, este es el popo, es de color verde. Sí, huele como a hierba. Así es el popito. Entonces ahora le vamos a mezclar el vino. Yo se lo voy a ir mezclando poquito a poquito, a ver qué pasa. Ya estoy haciendo ya embarrazón aquí, pero bueno. Esto es una cantidad que, bueno, yo espero así. Esto a mí me alcanza y me requetea el canso para todo el cabello. Bueno, se me quedó este poquitico, que yo no se lo voy a echar más porque, no sé. Me parece que no voy a hacer que me quede líquido. Olvídense del reguero. Así me quedó. Miren. Así me quedó la mezcla. Está bien cremosa. Cremosa sí está. Cremosita, cremosita. Entonces dice que hay que esperar unos minuticos a que se enfríe un poquito. Qué linda. Ya estoy lista para la pelea. Aquí está la crema. El tinte. Mejor dicho. Sigue bien cremoso. Está un poquito todavía tibio, pero no nada de caliente ni nada de eso. Y ya yo me lo voy a poner así mismo ya. Ya me quedé mi tumbante. Déjame quitarme esto. Yo estaba curiosa por probar esto. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que vean si ustedes pueden ver las canitas que yo tengo. Porque yo tengo mis canitas ya. Bueno, ya son unos añitos ya que yo tengo. Y por supuesto que tengo mis canas. Y miren aquí. No sé. Déjame ver. Aquí adelante. Déjame ver si ven. Aquí adelante están mis canas. Así. Y aquí adelante también tengo canas. ¿Eh? Y aquí. Canas. Y aquí también yo tengo canas. No sé si ustedes las podrán ver ahí. Mi pelo. Es negro. ¿Sí? Lo tengo pintado de negro. Pero no es tan oscuro. El tinte se debe mantener en el pelo entre 15 minutos y 2 horas. Pero no sé si les dije anteriormente que 2 horas es mucho mejor. Yo pienso que es independencia del color que tú quieras o algo así. Pero como yo no quiero negro. Vamos a darle las 2 horas. Entonces nos vamos a dejar de chachara. Y vamos a empezar con la cosa. Yo no tengo esa brochita. Estuve buscando si... Yo tenía una brochita de esas de aplicarse de tinte. Pero no la encuentro. Bueno, no sé si ustedes saben, pero... Yo no soy muy organizada que digamos. Y entonces cuando voy a buscar las cosas. Pues ya no las encuentro porque no sé dónde las puse. Y ahora no voy a salir yo corriendo. A buscar una brocha. Dímelo. Entonces vamos a ver cómo resolvemos aquí la cuestión. Yo tengo esta toallita para que no ensuciarme mucho. Entonces vamos a jugar con las manos. Ay, ay, ay. ¿Qué embarazón se va a fumar aquí? Y ya está. Entonces aplicándolo bien Yo les voy a enseñar un poquito Y ya después regreso cuando ya tenga toda la cabeza Ya con el tinte Porque bueno, no quiero aburrirlo Ustedes saben como se aplica un tinte Entonces bueno, así Quiero ver que todo está bien cubierto El problema es que se está usando, como ustedes saben Se está usando mucho las cosas naturales para el cabello Y me dije, vamos a probar este tinte natural a ver que pasa Ya que estamos con lo natural, pues todo natural Ustedes, si ustedes tienen una brochita en la casa Pues bueno, se la con la brochita Se la pasan así bien bonito No se tienen por mí que con la mano Ustedes cojan su brochita y se la pasan bien ahí Pero como yo no tengo O mejor dicho, tengo pero no la encuentro Porque es lo mismo Mi gente, ahora la grabación la voy a dejar hasta aquí Y voy a seguir aplicándome el producto detrás de la cama Regreso cuando ya tenga todo el cabello con el tinte Para no aburrirlos a ustedes Nos vemos en un ratito Aquí estoy nuevamente mi gente linda Esto está vacío Yo pensé que no me iba a alcanzar Pero Si, me alcanzó Y bueno, como ustedes ven Tengo todo mi cabello cubierto del tinte Y Ahora hay que esperar dos horas Yo Les quería decir también Que hay otros colores No solamente Negros Bueno, tienen diferentes tonalidades Rojo Castaño claro Castaño oscuro Rubio Tienen diferentes Y Ahora yo me voy a poner este gorrito que trajo primeramente Déjame quitarme esto Y me voy a poner también mi gorrito Como les dije Hay que dejarlo dos horas Aquí son Déjame ver si les enseño Aquí son las 3 y 18 Por lo que yo también lo voy a dejar dos horas No sé si en esas dos horas Yo voy a estar aquí en mi casa O en casa de mi suegra Eso No se los puedo decir Ya Ya veremos Qué pasa Cuando yo regrese Pero Yo les muestro Después de dos horas Antes de lavarme la cabeza Como Tengo El cabello Bueno Entonces Nos vemos dentro de un Ratico Y gente linda Ya pasaron ya las dos horas Déjame que le enseño Mira Y creo que me pasé Aquí está Y Y bueno Así Tengo El pelito Así lo tengo Después de las dos horas Ahora Lo veo bastante negrito No sé También Bueno Hay que esperar Hay que esperar primero Me voy a lavar la cabeza Con Este Shampoo Que yo tengo Junto con el acondicionador Con eso me voy a lavar la cabeza Y después regreso Para que ustedes vean El cabello Como quedó Bueno No sé si les dije Pero estoy en casa de mi suegra Bueno Bueno Me voy a bañar Y dame la cabeza No me voy a poner dentro un ratico Estoy aquí nuevamente Una vez que me lave el cabello Todavía lo tengo algo húmedo Pero Así Fue como me quedó Miren aquí Como ustedes pueden ver Tengo todavía aquí Uno o dos canitas Afuera Que no se taparon bien Pero No sé Yo me lo veo Yo me lo veo Bastante negrito Ahora voy a hacerme Trencitas De tres Para Que se me risa el pelo Porque vi un video De Una paisana Muy bonita Ella Que Su canal Se llama Raíces Afromoda Y ella se hizo Trencitas de tres Para rizarse el pelo Y yo nunca me lo Nunca he probado Hoy me voy a hacer Esas trencitas de tres Y mañana Antes de irme para el trabajo Les muestro Como me quedó Yo Vi que Yo no me acuerdo Yo sé que Si son trencitas de tres Yo lo que voy a hacer Es que ahora me voy a dividir Así el pelo Yo no me voy a hacer Muchas trencitas Unas cuantas ahí Porque eso es un poquito Vaga también Para estas cosas Entonces Bueno No es que yo sea vaga Es que hoy No tengo tampoco Muchos deseos Pero Quiero tener Después los risaditos Para mañana Cuando vaya para el trabajo Entonces Yo voy a estar Utilizando Este Living Condition Que Ya se me Acabó Es este De Garnier Y Lo tengo Aquí También voy a utilizar Aceite Este aceite Es una mezcla de aceite Que yo tengo Con diferentes Estitos de aceite Y esta Crema Entonces Lo que voy a hacer Es echarme un poquitico De crema De living Condition Mejor dicho Me parece que fue así Como ella lo hizo Y La crema rizadora Me voy a estar echando También Me lo voy a peinar Un poquito Así Así Me lo voy a echar El aceite Tengo que tener cuidado Para que no se me ensucie La ropa Con el aceite Así 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 Ahora Me le voy a hacer La trencita Así 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 Que no se me ven Haciendo trencitas De tres Yo siempre Me hago O mayormente Me hago twist Entonces Ella dice Que las puntas Si más no me equivoco Sale cremita Y Las puntas Hay que peinarlas bien Para que no estén enredadas Vamos a ver Que pasa aquí Bueno Bueno Seguimos Voy a hacer Otra trencita Más Y Ahora Me voy a hacer La trencita Terminé Finalmente Tengo Mi pelo Trenzado Ahora Como les dije Anteriormente Antes de irme Para el trabajo Le enseño El resultado Del color Del pelo Una vez que ya El cabello Este bien seco Y Como Quedó el pelo Rizado Cuando me quite Las trencitas Estas Vamos a ver Si me gusta O no me gusta Nos vemos mañana Gente linda Buenos días Mi gente linda Ya voy a ser El otro día Ya me voy Para el trabajo Ya estoy un poquito Atrasada Pero bueno Quería enseñarles El cabello Antes de irme Yo me quite ya Las trenzas Y Y así se ve El color Y así se ve El cabello Una vez Quitadas Las trenzas Ahora Lo que yo voy a hacer Es Darmele volumen Acomodármelo Un poquitico Bueno Así me quedó El cabello Ya lo dejé Así mismo Me voy a ir así No sé si ustedes Podrán ver bien ahí El pelo Me quedó Bastante definido Ahora Solo Vamos a ver Cuanto me dura No me lo puedo Comodar mucho No tengo tiempo Que les puedo decir Que me gustó El color del pelo Me quedó bastante Negrito Y Si lo recomendaría El producto Si Si me preguntan Si Es una cosa De costumbre Hay que acostumbrarse A A ese tipo De tinte Yo El otro paquético Que me queda La próxima vez Que lo use Lo voy a utilizar Con café A ver que pasa Si Tengo todavía Uno o dos canitas Aquí Que no se taparon Pero bueno No No importa Bueno Gente linda Lamentablemente Los tengo que dejar Porque me tengo Que ir a trabajar Bueno Los quiero mucho 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 Cuídenseme Mucho Y nos vemos En un próximo video Y espero que este Le haya gustado Muchos Muchos Besitos Chao